¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mekatune y en esta oportunidad les presento la recopilación de mis videos anteriores. Se trata de 100 errores en Toy Story 1, 2, 3 y 4 que quizás no notaste. ¡Bienvenidos! Las paredes de la habitación de Andy tienen un revestimiento de manera blanca a un metro del suelo y el resto está cubierta de un tapiz de nubes. Sin embargo, empezando la película, el tapiz cubre esta pared completamente, pero segundos después aparece el revestimiento de madera. Andy hace que Woody se deslice por la barandilla de la escalera. Hay una alfombra frente a la puerta de franjas verde y blanco, que justo después desaparece. Luego el muchacho catapulta a Woody dejando el reposapies fuera. Y la alfombra no se ve. Pero al correr hacia las escaleras, el reposapies se ha cerrado de repente y la alfombra ha regresado. Molly golpea al señor cara de papa y le deja solo su brazo izquierdo y sus zapatos. Pero más tarde, tiene colocados sus labios, el otro brazo y también su ojo izquierdo. En esa misma escena, Andy saca a su hermana de la cuna, bajando uno de los lados. Pero 15 segundos luego, ese lado se ha subido solo. Al lado de la puerta, en la habitación de Andy, hay un interruptor de luz, que desaparece segundos luego. Algo similar ocurre en el cuarto de Sid con un tomacorrientes que se encuentra bajo la ventana, que ya no está cuando Sid va a torturar al vaquero con la lupa. En el minuto 4, Woody está en la cama de Andy y cuando se levanta, su mano pasa a través de su cabeza. Lo mismo sucede con la espuela de su bota izquierda que atraviesa la sábana que cubre la cama. También le pasa al señor cara de papa mientras hace el guiño de Bésame el trasero. Él va a tomar su boca y su mano la atraviesa. En el cuarto de Andy, Woody les habla a todos y hay una vaca dibujada en esta caja. Inmediatamente en la siguiente toma aparecen unas ventanas. Más tarde vuelve a aparecer la vaca. Cuando Woody le dice al sargento que monte un puesto de vigilancia, él tiene una pistola en su mano derecha, que desaparece cuando se le enfoca de frente. Otro error con los soldados, se ve cuando dos de ellos usan paracaídas para llegar al suelo y bajar la cuerda. Por ella bajan seis, más los dos paracaidistas serían ocho, pero al enfocarse en el suelo, ahora son nueve. Sin olvidar mencionar que los paracaídas han desaparecido. Si se fijan bien, los invitados tienen la misma cara, cabello y cabeza de Andy, solo que de otro color y algunos tienen gorras. Tal vez por eso cuando entran todos al cuarto, no se enfocan sus caras, para evitar que se note el parecido. Además, de esta manera ahorran dinero y tiempo en lo que respecta a reciclar diseños y animaciones. Reds tumba el radio y se salen las baterías. Se puede observar que la franja negra corresponde al lado positivo de ellas, y en el radio se observa que el lado positivo de la batería superior debe ir de este lado, pero más tarde, Woody coloca las baterías al contrario, por lo tanto el radio no debería encender. Otro error con el aparato, se ve cuando los niños regresan al cuarto y los juguetes huyen rápidamente, pero el radio ya no está, e inmediatamente vuelve a aparecer. Cuando Buzz Lightyear sale de su caja, hay un globo terráqueo por aquí, un biberón por allá, y una pila de bloques más abajo. Luego, él se monta en la esquina de la cama, y el biberón no está, tampoco la pila de bloques. Luego intenta volar y cae en la pista. Mientras pasa por ella, el globo ha desaparecido, y el biberón y los globos ahora sí se ven. Finalmente cae en la cama, y el planeta aparece de nuevo. En la escena del error anterior, el guardián espacial se desliza por la pista, y si observamos bien, hubiera golpeado su ala derecha antes de hacer el giro de 360 grados, así como también hubiera golpeado la izquierda saliendo de ella. La madre le dice a Andy que irán a Pizza Planeta, él tira los muñecos, y por aquí no hay nada, pero al cambio de toma aparece la bola 8. Más tarde, Woody hace funcionar al auto, y golpea la pared, cayendo chinches en la mesa, pero el globo terráqueo pasa por allí, y los chinches ya no están. En la estación de servicio, la rueda trasera del camión casi le aplasta la cabeza al vaquero, pero para que esta rueda llegara a estar tan cerca de Woody, la delantera debió pasar primero sobre él, ya que él se tira al suelo frente al vehículo de carga antes de que pasen las primeras llantas. Allí mismo, en la estación, debajo de las latas de aceite, el reflejo en el casco de voz se comporta de manera incorrecta, ya que se puede leer la palabra aceite en inglés, y los reflejos no funcionan así, deberían estar al contrario. Lo mismo sucede con el reflejo de la luna, en el cielo se ve así, pero en su casco está igual, en lugar de estar invertida como realmente debería. Cuando Sid le va a entregar la muñeca con cabeza de pterodáctilo a su hermana, uno de los pestillos está cerrado, de igual manera el niño abre la puerta, seguidamente la cierra y aún siguen cerrados, pero esto no la detiene. Otro error con los pestillos, se observa al enfocarse la puerta del cuarto de Sid desde fuera, ya que los seguros que deberían estar pegados a la puerta, están en el aire. Si se fijan bien, cuando los juguetes de Sid recogen al híbrido entre muñeca y pterodáctilo, el vestido de ella es azul, pero al cambiarse la toma, su ropa es diferente, bastante parecida al que tiene la hermanita de María Antonieta durante la taza de té. Sid va a quemarle la frente a Woody, y él se arrodilla frente a él dejando la ventana a su espalda, pero no proyecta sombra ni en el suelo ni sobre el muñeco. ¡Qué curioso! Los juguetes de Sid no dejan que Woody y Buzz escapen de la habitación, y en el fondo se ve la silla giratoria con la caja de herramientas encima, y más allá una mesa. Sin embargo, cuando el vaquero usa el golpe de karate, por un segundo se observa esa zona, y las cosas ya mencionadas están todas enredadas sin sentido alguno. Mientras Buzz mira el comercial, se da cuenta que es un juguete, y en el fondo hay unas latas de refresco y una papelera. Segundos después han cambiado de posición, y la papelera ya no está. En este error, Woody se hace pasar por la madre de Hannah llamándola. ¡Hannah! Ella suelta el brazo de Buzz con la tetera en la mesa de esta forma. Luego la niña sale y el vaquero está escondido entre unos cables de luz, y cuando entra, el brazo está colocado al contrario. Seguidamente ellos dos salen de la habitación, pero el rollo de cable no está allí. Dos tomas después aparece de repente. Otro error con las luces de navidad, se nota cuando la extensión se encuentra entre la ventana de Sid y la de Andy, que desaparece por un instante. Cuando Slinky cierra las persianas y los juguetes de Sid rodean a Buzz, la ventana se cierra de repente. Esto se sabe por las manillas que se encuentran por aquí, lo que significa que está cerrada. Otro error con las manillas ocurre cuando empieza a llover. Sid se acerca y se ven allí en el marco inferior de la ventana. Pero anteriormente ni las manillas ni esa parte del marco eran visibles. Mientras Woody intenta escapar de la caja, se ven dos relojes, pero cada uno marca una hora diferente. También, cuando Sid está cambiando la cabeza de la muñeca de su hermana, el reloj de la pared marca las 7 y 48 de la noche, mientras que el pequeño las 9 y 45. ¡Una locura! Dentro de la cesta azul donde queda atrapado Woody, hay un manual con el que el muñeco se oculta de Sid. Sin embargo, cuando Buzz Lightyear lo ayuda a salir, el manual ha desaparecido. Después de que Sid se lleva a Buzz con el cohete, Woody intenta convencer a los juguetes que lo ayuden a salvarlo. Pero desde esta perspectiva, en el borde del suelo y la pared, aparece una franja blanca muy rara que anteriormente no estaba allí. Un error de animación bastante notable. Después de la mudanza, Buzz salta sobre el perro. El comisario intenta abrir el camión, y en el fondo, a lo lejos, se ve al perro buscando al guardián espacial debajo del automóvil. Pero en la siguiente toma, el perro lanza a Buzz debajo del carro de nuevo, lo que indica que lo lanzó dos veces. Un error en la línea de tiempo en la película que quizás nadie notó. Cuando Woody abre la puerta del camión de mudanzas, la manilla de la rampa es negra. Más tarde, Rocky la activa y se ha vuelto roja. Otro error con la rampa, se observa en el momento donde Woody lanza el auto al camión, y la rampa que soltó Rocky no se ve. Tiempo después, ellos pasan volando sobre él, y ahora sí está. El señor cara de papa y Reds salen de la caja para la mudanza, y se ve que hay espuma de embalaje en ella. Pero en el camión no hay espuma visible. Además, el vaquero abre una de las cajas donde están ellos, y todos se mueven y hablan de inmediato. Pero si fuera un humano el que habría abierto la caja, hubieran revelado su capacidad de hablar y moverse por cuenta propia. Cuando se le acaban las baterías al auto, en la funda del vaquero no hay nada. Luego, Buzz da la idea de usar el cohete, y aparece el fósforo porque sí. Seguidamente pasa un carro y con el aire lo apaga. Sin embargo, el auto pasa sobre ellos, y no golpea el cohete, y tampoco los juguetes. Cuando anteriormente vimos que debían agacharse para poder pasar debajo de ellos. También, cuando por fin logran encenderlo, pasan velozmente en medio de la calle, y si se fijan, hay muchos autos en la vía, cuando anteriormente pasó solo el que apagó el fósforo, y no hay calles adyacentes de donde hubieran salido. Sid le hace una cicatriz en la frente a Woody en el minuto 44, pero al terminar la cinta, la marca ya no está. Una vez más por el hecho de que Disney oculta y desaparece cicatrices o heridas en sus películas. Escucha bien, Si en un principio Buzz Lightyear está súper seguro de ser un guardián espacial, ¿por qué se congela ante la presencia de los humanos? Iniciando la cinta, Buster olfatea la habitación de Andy. Desde este plano se ve un auto por aquí, pero inmediatamente el perrito se acerca a esa zona, y el carro ha desaparecido. En esa misma escena, Andy juega. Él tira el auto a control remoto por los aires. En ese momento, se ve que el sol entra por la ventana donde están los soldaditos y los demás juguetes. Luego el carro golpea al Dr. Tocino y sigue de largo, pero desde esta perspectiva, el auto ahora está bastante cerca. Por otro lado, momentos después de que se rompe el brazo del vaquero, la luz que entraba por la ventana y los demás juguetes han desaparecido. En este error, Andy rompe el brazo de Woody. Desde este plano no hay nada bajo los libros del estante. Sin embargo, más tarde, aparece Weezy convenientemente. Cuando Woody se le rompe el brazo, parece que no puede usarlo, pero cuando Al lo lleva en su bolsa, lo usa sin problemas hasta para separar el cierre de su maleta. Tiro al blanco, saca al viejo capataz de la caja. Esta solapa de aquí queda hacia afuera, pero segundos luego, en el fondo, se observa que la solapa está hacia adentro. Woody observa la revista Live y se lee, Sputnik, primeras fotos reveladas, y tiene fecha del 12 de enero de 1957. Sin embargo, no se supo nada del Sputnik, sino hasta octubre de ese año. Por consiguiente, el titular es incorrecto, ya que no ha sucedido. Otro dato curioso, es que ese día cumpleaños John Lasseter, director de esta cinta. Durante el desastre con los conos, el camión se desliza por el asfalto, y se ve a un carro blanco atravesar uno amarillo incorrectamente. Durante el accidente de tránsito, el camión queda mirando hacia la calle cuando se detiene, pero momentos luego, mira hacia la acera de repente. Si observamos bien, cara de papa se atasca en el chicle. Desde esta vista, se puede ver que se encuentra en el medio del tubo de concreto. Sin embargo, desde la toma lejana, convenientemente, ahora está muy cerca del borde del mismo. Otro error en la escena anterior, es que cara de papa se queda atrapado con el chicle en medio de la calle, y el tubo tiene un borde sobresaliente en los extremos, pero desde esta perspectiva, parece que se ha vuelto liso. ¿Por qué Woody no tiene la marca de quemadura que le hizo Sid en la primera película? Cuando los chicos están por entrar en la juguetería, hay unas cajas por aquí, pero cuando ellos entran, las cajas se han cambiado por una pelota. Más tarde, esa pelota ha cambiado de posición al lado izquierdo de la puerta. Woody quita la pintura de su bota, y la palabra Andy está escrita del talón a la punta, pero anteriormente cuando el limpiador le pintó, ese nombre estaba escrito de la punta al talón. Todos los juguetes, así como los Buzz Lightyear, están sujetos a sus cajas con cuerdas y alambres, pero Zorg sale de la suya sin problemas. Cuando el Buzz Lightyear falso, y los chicos se están espiando en la oficina de Al, su cuello está animado de manera extraña, atraviesa su cuerpo muy raro. Zorg sale de su caja por primera vez, y por su visor, el guardián espacial está pasando por dos líneas blancas paralelas, pero desde la toma aérea, apenas está pisando la primera. Mientras Woody hace su presentación, hay un rotulador por aquí cerca de la caja, algunas tomas luego está más lejos, y cuando el vaquero va a buscar el poliestireno, vuelve a su posición inicial. Tiro al blanco monta a Woody en su lomo, y se puede ver la palabra Andy en su bota, cuando anteriormente le pintaron allí. Más tarde él se quita la pintura con su dedo. Cuando el boss impostor corre por la ventilación junto a los demás, su cinturón antigravidez desaparece por un momento, y vuelve a aparecer segundos después. En la primera hora con 3 minutos, el boss falso intenta salvar a Woody. Parece que está usando su láser por el sonido que genera. La cosa es que él no presiona el botón, y tampoco se proyecta la luz. En la habitación de Al, se ve solamente una cinta adhesiva en el fondo. Más tarde aparece un control, y la cinta está algo lejos. Algunas tomas después, el control remoto está bastante cerca de la cinta. El señor cara de papa tiene un sombrero poco más pequeño que su cuerpo. Este sombrero lo usa para evitar que la puerta del edificio se cierre. El error es que los demás juguetes pasan por el estrecho espacio sin problemas, cuando el sombrero apenas es más pequeño que su dueño. En el avión, Woody encuentra a Jesse. Él tiene la funda de su arma en su lado derecho, pero si observamos bien, en su estuche, el espacio para su arma está en el lado contrario. Además, anteriormente vimos que no estaba de ese lado. Los chicos usan el ascensor para ir al piso número 23. Ellos saltan del techo a la ventilación. Lo que está mal aquí, es que salen por la parte baja de la pared, cuando debieron hacerlo cerca del techo. Si nos fijamos bien, Al coloca a Woody en su estuche en la parte izquierda de la maleta. Sin embargo, cuando los chicos intentan sacarlo de ahí, Pete lo introduce en su estuche, pero ahora se encuentra en el lado derecho del mismo. Cuando los juguetes van por la ventilación hacia el ascensor, se asombran, pero al cambiar la toma no se ve nada aún. Seguidamente aparece Zorg. Hay un momento en donde Pete rompe con su hacha el hombro derecho de Woody. Sin embargo, más tarde, cuando busca a Jesse, desde esta toma, la espuma que sobresalía de su hombro ya no está. Presten atención. Cuando el avión cierra la puerta frente a Woody y a Jesse, esta pasa a través de la cinta transportadora. Un error de animación que no se ve a simple vista. Algo similar ocurre empezando la película. Boss se desliza por la pista, pero su hombro derecho pasa a través del plástico. En el momento donde tiro al blanco muestra las letras de sus cascos, la N está en el casco superior derecho y la D en el superior izquierdo, pero cuando él las acomoda, ahora la N y la D se intercambiaron. En el clímate de la cinta, Al intenta llevarse los juguetes a Tokio, pero ellos logran salir del avión y vuelven a la casa de Andy antes de que amanezca. Minutos después, los juguetes encienden el televisor y ven al hombre triste y deprimido. La pregunta es, ¿cómo hizo para llegar a la mañana siguiente a su ciudad tan rápido? En el principio de la película, se ve al señor cara de papa con un parche en su ojo izquierdo, ya que Andy se lo quitó para simular el parche. Sin embargo, cuando entra la mamá, el cara de papa ahora tiene los dos ojos. En la escena inicial, Woody hace frenar el tren, pero cuando se desploma, las ruedas siguen girando. Cuando Woody observa la foto de graduación de Andy, se ven unos boletos por aquí, que tienen fecha del sábado 17 de noviembre del 2009. Sin embargo, ese día no fue sábado, sino martes. Woody y Buzz corren hacia el baúl porque se acerca Andy y su hermana. El vaquero se apoya en este gavetero para luego caer al suelo. Pero cuando las personas entran, el gabinete está cerrado. En el minuto 15, la madre saca la bolsa de basura con los juguetes dentro, sumando tres bolsas, pero cuando Woody va a salvarlos, solo hay dos. En el plano general del salón mariposas, se ve que hay un tractor de juguete por aquí. Más tarde se ha convertido en un carrito y después vuelve a aparecer. Es completamente conveniente que cuando la mamá de Andy y la de Bonnie alzan la caja, no la tomen por los agujeros laterales, que están diseñados específicamente para eso. Todo con la intención de que los juguetes puedan observar lo que está sucediendo fuera de la caja. En el salón mariposas, hay un carrito azul en el suelo. Cuando los niños se retiran, se ha movido de posición y en la toma lejana, aparece como en un principio. Mientras Woody escapa de Sunnyside, se oculta tras un letrero amarillo. Acto seguido se tira al suelo, pero el letrero ha desaparecido. En el baño, desde nuestra perspectiva, sí se podría ver a Woody escapando por la ventana, pero desde la vista del conserje no, por la posición en la que está respecto al espejo y a la ventana. Por lo tanto, el señor nunca lo vería y Woody no correría peligro. En su habitación, Bonnie tira de la cuerda de Woody y se ve el morral en el fondo. Al rato, ella corre hacia la cama y el morral ya no está. En el minuto 34, la pequeña entra a su cuarto y deja la puerta abierta. Más tarde, está completamente cerrada y después vuelve a abrirse. En esa misma escena, coloca vasos y tazas frente a los juguetes. Dos tomas más tarde, se han movido. Otro error se observa cuando Bonnie abre el microondas de juguete. Segundos después, está entreabierta. Durante la apuesta, este juguete de aquí tiene tres fichas delante. Luego el pulpo gana y les toma las suyas. Más tarde, vuelve a estar ahí como antes, solo que la tercera ficha no se ve por la batería. Sin embargo, si algunas tomas después, solo hay una. Lotso le quita la boca a la señora cara de papa, impidiendo que siga hablando. Lo curioso es que su esposo puede mover las partes independientemente de que estén en su cuerpo o no. Por lo tanto, no debería ser muy diferente con ella. Lotso lanza el sombrero de Woody justo frente a Jessie. Más tarde, se ha movido un poco a la izquierda. Cuando el camión con los juguetes irrumpe en la habitación, la manilla se abre. Pero, ¿quién está del otro lado accionándola? Así como pasó con Woody en la segunda película, la palabra Andy en la bota de Jessie pasa de estar escrita desde el talón en una toma y en otra desde la punta. El señor cara de papa pasa sus partes a una tortilla, pero ¿cómo hacen sus cejas para mantenerse si no están clavadas? Tampoco se conectan con sus ojos. Barbie se hace pasar por Ken para pedirle al comelibros el manual de voz, por lo que se supone que ella debió hablar con él y el comelibros pudo darse cuenta que no era la voz de Ken. los chicos quitan los tornillos de la espalda de voz y cae uno cerca del cerdito. Más tarde, ese tornillo ni el otro se observan por ningún lugar. Cuando cara de papa recupera su cuerpo original, se ven tres agujeros, el de sus ojos y su nariz. ¿Dónde está el de su boca? Woody y sus compañeros están escondiéndose del bebote. Él camina hacia donde están ellos sin quitar la mirada. Sin embargo, resulta que los chicos ya no están allí, sino debajo de la cubeta. ¿Cómo hicieron para llegar hasta allí sin que el bebé los viera? Es imposible. Durante la escena final se muestra el camión recogiendo la basura. El detalle es que se queda parado en un mismo lugar un rato largo y no es sino hasta que es necesario que aparezca que empieza a moverse rápidamente. ¿Cómo es posible que uno de los tres marcianitos haya quedado atrapado en la tapa del contenedor? No hay maneras de que eso pase, a menos que el oso lo haya tomado por su pie de la misma manera como lo hace más adelante con Woody. Cuando Lopso ala a Woody dentro del contenedor, su sombrero debería haber golpeado con la tapa con la tapa del bote de basura y caído en el lugar pero esto no sucede. La cinta metálica atrae a los objetos. Se ve a Woody tomar un objeto metálico luego a Jessie. Por lo tanto Jessie estaría detrás de Woody. pero desde una toma más adelante, Jessie está por delante del vaquero. De camino a la fundidora, Slinky es atraído por el magneto y los demás van con él. Más tarde los chicos caen porque Slinky cayó también. Sin embargo, los demás objetos metálicos siguen allí pegados. ¿Cómo es que Slinky se soltó? Al comienzo de la película podemos ver en una pared del cuarto de Andy un calendario y se muestra que septiembre tiene 31 días. Pero en ningún calendario de ningún año septiembre llega hasta 31 todos tienen 30. En el minuto 5 cuando el joven recoge la caja se puede ver que debajo del auto no hay nada. Pero cuando el carro se va Woody aparece aunque podríamos pensar que se ocultó entre el chasis mientras el joven recogía la caja y por eso no lo vimos cuando Andy le entrega Woody a Bonnie los acontecimientos suceden diferente a la película anterior. Al final de Toy Story 3 Woody todavía está dentro de la caja y la niña dice mi vaquero unos momentos después se lo da y ella lo abraza pero en esta película Andy se lo da inmediatamente por lo que ella dice mi vaquero y luego lo abraza tal vez esto fue así porque en la tercera película esta escena es algo larga para incluirla toda en esta cinta cuando a Bonnie se la lleva a su padre podemos ver a Ham el cerdito detrás pero unos segundos después cuando la niña se va está en otra posición y un poco más alejado cuando la niña regresa a su cuarto a llorar y Woody se asoma podemos ver a Red en este punto pero después de que los papás se van con ella Red ha desaparecido en el jardín de niño Woody lanza las partes de Forky en la mesa y se puede ver que la parte curva del tenedor queda hacia la derecha pero cuando Bonnie observa lo que aconteció el utensilio está hacia el lado contrario durante el viaje Bonnie está dibujando y deja su lápiz casi en el centro de la mesa pero dos tomas más tarde está por una esquina cuando voz cae y es golpeado por la puerta de baño se ve claramente que lo lanza a un lado pero él aparece justo enfrente como se puede observar cuando el muchacho mira hacia el suelo y voz está allí algo extraño en la tienda de antigüedades Woody se encuentra en un punto donde lo están forzando entre sus amigos y los malos y si se fijan bien la caja de voz del vaquero se está reproduciendo pero esto no puede ser para que la caja de voz funcione debe soltarse la cuerda ya que esto es lo que produce el sonido y en ningún momento Gabby Gabby hace algo parecido en este último error como es posible que el padre de Bonnie sea culpable de conducir peligrosamente sin darse cuenta de que los juguetes vivos están afectando el manejo él solamente responde de manera errática a los controles hubiese sido más fácil apagar el vehículo y acabar de una vez con el caos ustedes que opinan creen que el padre de Bonnie le faltó un poco de astucia y bueno mi gente estos fueron los 100 errores en la saga de Toy Story que quizás no notaste lo más seguro es que hayas notado algún otro error no olvides comentarlo y por supuesto suscribirte gracias por ver los saludos son para las personas que comentaron el video anterior estas fueron la purga por siempre apache lucero lucas jesús alejandra carmenza y a bueno nos vemos nos vemos no 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 CC por Antarctica Films Argentina